Bueno, no sé si ya empecé este video, ya se me olvidó, entonces voy a empezarlo otra vez. He puesto las cuentecitas en el hilo y las he puesto en este pedazo de papel con pegamento. Y ahora de aquí las voy a quitar, las cuentecitas, y las voy a poner en esta parte de aquí. Pero esta vez no voy a hablar, a ver si me entienden mejor, cuando esté haciendo el video. Entonces, salimos aquí, ya cuando hayan terminado de hacer su ojalito para poner ahí el aro, salimos aquí, entonces de aquí vamos a pasar la aguja por todas estas cuentecitas hasta acá abajo. Y ahí vamos a empezar a trabajar poniendo estas tiritas que están aquí. Acuérdense que no voy a hablar cuando esté haciendo el video, espero que así me entiendan mejor. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias! ¡Gracias! 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 Y espero que me hayan entendido como es que yo les he mostrado como hacer este aretito. Y bueno, si no les gusta así de erizo, háganlo más flojito y entonces se les va a mirar más, más derechito el arete. Bueno, yo espero que les guste. Bueno, yo espero que les guste este patrón tanto como me gusta a mí hacerlo y bueno, hasta ahorita ya no voy a poder hacer nudos ni pasar la aguja por todas las cuentecitas que necesite y hacer nudos para poder cortar y terminar mi arete. Lo que pasa es que ya no tengo mucho tiempo en la cámara y entonces tengo que apurarme. Pero ya ustedes pasan la aguja por las cuentecitas, hacen nudos, cortan y ahí ya les va a quedar un arete bellísimo. Espero que les guste este arete tanto como me gusta a mí. Y bueno, y no se les olvide que si no les gustan los colores que yo he elegido, ustedes pueden usar los colores que más les gusten. Y de la medida que más les gusten también. Estas cuentecitas son del número 11. Estas cuentecitas que yo hice antes, esta parte, son del número 8. Y obviamente, como pueden ver, ponemos esta parte aquí. Está mucho más grande que esta parte de aquí. Y entonces, bueno, esto fue lo que yo hice. Son cuentecitas del número 11. Y bueno, utilicé este hilo. Tiene la medida. Es doble A, color negro. Y este es el número que está aquí. El número de la mercancía o del tubito, como quieran nombrarle. Este es el número del hilo. Entonces, usé la aguja del número 10. Eso fue lo que hice. Y bueno, yo espero que les gusten estos patrones tanto como me gusta a mí hacerlos para ustedes. Y bueno, todos mis videos son hechos con mucho cariño para ustedes. Esperando que les sirva a ustedes de algo. Muchas gracias por ver mis videos. Y yo les agradezco todas las estrellitas que me puedan dejar. Y no se les olvide pasar a mis otros canales. Ser mis amigos. Suscribirse. Yo con mucho gusto los voy a recibir a todos.